¿Qué es lo que le faltaba al equipo? Durante toda la semana hemos estado muy tranquilos, la mala gacha evidentemente a algunos les ha podido pensar que este equipo iba a entrar en bajón y no ha sido así, tanto yo como el staff, los jugadores, hemos entendido que era parte de no estar acertados porque el equipo siempre ha demostrado que ha tenido, ocasiones ha generado y bueno, era cuestión de que acertáramos, hoy hemos acertado y la verdad es que muy contentos. Bueno, no hay duda que ayuda, pero lo que queríamos era haber tenido partido de copa, la eliminación no la queríamos para tener semanas limpias, queríamos pasar y tener cada tres días partidos. Ese no era el problema y ese no ha sido el problema de que el equipo no haya ganado, porque el equipo ha demostrado en todos los partidos que en general, ocasiones ha sido muy superior a los rivales que ha tenido enfrente. Entonces en ese sentido, pues bueno, una pena lo de no pasar la copa porque queríamos seguir jugando cada tres días. Pero bueno, es verdad que una vez que te quedas eliminado, pues bueno, una semana limpia siempre ayuda para recuperar, para trabajar mejor y bueno, hoy ha salido bien.